Música Música Tú que sabes truco Así le digo a su tía Se me acaba la energía Pa' levantar el más truco ¡Ay, mío! Un sabio que está oyendo Es un sabio que es pelu Le digo no traigas truco No es el más truco que eres No es el más truco que eres Oye, cuidado que hay alguien en todo mi pelu No es el más truco que eres Y con la chola y en el humo Como bailas tú, mamá No es el más truco que eres tú El que vacinas tú Y como gozas tú No es el más truco que eres tú No es el más truco que eres tú Ven, 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 que eres tú Ya vas, 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 ya eres tú No es el más truco que eres Pum, 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 mamita me está llamando a mojar No hay truco que eres, truco, 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 truco No hay truco que eres, tuérdame todo Como un small boat en el océano Sending big waves into motion Como un single word can make a heart open I might only have one match, but I can make an explosion And all those things I didn't say were wrecking both inside my brain I will scream out loud tonight Can you hear my voice this time? This is my fight song Take back my life song Prove back my life song It's not that one's here And now I'm starting right now I'll be there I'll play my fight song And I don't really care if nobody else will leave Like a small boat on the ocean And they make waves into motion Like a single word can make a heart open I might only have one match But I can make an explosion